La, 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 la joya, la joya, la joya, la joya, la joya. Ey, oh, oh, flow killer for life for life. El día de puta flow killer, vaya con el furinay, 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 furinay. Hasta la esencia, aquí para la gimnasia. Que vivo a la lasaña, mano pa' arriba, hasta la esencia lasañera. Voy a la migi y la rebatera. Ay, yo fui yo, pero en la celonera. Que esto es puto sin roma, que hoy se machuca. La vida es vera, la vida es puta. Donde los fumetos vas a la gachimba. Dígale, singa, que la vida es pinga. Dígale, singa, que la vida es pinga. Dígale, singa, que la vida es pinga. Donde los fumetos vas a la gachimba. Dígale, singa, que la vida es pinga. Demenda locura, tremenda loquera. En todo el mundo a verlo, desde afuera. Busca tu piquete, recibe cualquiera. Que se junte el puto. Donde los fumetos vas a la gachimba. Que hoy se machuca. La vida es vera, la vida es puta. Donde los fumetos vas a la gachimba. Dígale, singa, que la vida es pinga. Ay, ay ay, 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 ay. No deja que nadie te lo cuente. No te vayas diferente. Échame agua, que es con alguien. Y te voy a decir. Sí, lo vamos a decir. La vacuna es cogecha, que la vacuna es cogecha. Vaya, la vacuna es cogecha. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El. donde lo fumetó a la cachiba, tíralesina, de la vida es fina. Tíralesina, 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 tíralesina. Tíralesina, 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 t